Este es el vídeo sobre redistribución y reconocimiento del curso de filosofía política. Mi nombre es Óscar Pérez de la Fuente. Sobre todo desde el enfoque de Nancy Fraser, es importante reconocer que la justicia tiene dos variables, redistribución y reconocimiento. Y en un último libro, Escalas de Justicia, Nancy Fraser incluye la representación o la inclusión. Esto significa que las injusticias pueden ser políticas que tienen que ver con la inclusión, representación, que son injusticias económicas, que tienen que ver con la redistribución y que tienen que ver con injusticias culturales, que tienen que ver con el reconocimiento. En cuanto a la política, pues hay que ver cómo las revoluciones liberales dieron la ciudadanía al hombre blanco propietario, mientras que la ilustración empezó a hablar de los ideales de emancipación, de igualdad, libertad, fraternidad, lo cual es una contradicción, y que el siglo XX y el siglo XIX y el siglo XXI han siglos de luchas para la igual ciudadanía de determinados colectivos, por ejemplo, las mujeres con las sufragistas o las minorías raciales, primero con el abolicionismo, después con el movimiento de derechos civiles, etc. que lo que quieren disfrutar es de la inclusión en la igual dignidad en la ciudadanía y en el ámbito de la política. En cambio, en la redistribución, lo que es el paradigma de la economía, podemos hablar de igualdad, desigualdad, y estarían los libertarios que defienden los derechos individuales y el Estado mínimo, como Nozick o Hayek, los liberales igualitarios que defienden una posición moderada con prioridad de la libertad, como Rawls y Dworkin, y los marxistas analíticos que insisten en la redistribución de los recursos y defienden una renta básica universal, como Cohen y Römer. En cuanto al reconocimiento, está centrado en la cultura y tenemos dos posiciones extremas y una posición moderada. En una posición extrema se defienden los derechos individuales y la prioridad de la igualdad, es el liberalismo igualitario, y en el otro extremo estaría el multiculturalismo, que defiende derechos colectivos, aún en contra de los derechos individuales y la política de la diferencia. Y en medio estaría el culturalismo liberal, que defiende Kymlicka, que afirma los derechos de grupo, excepto cuando se restringe la autonomía de sus miembros, lo que él denomina restricciones internas. Hasta aquí el vídeo sobre redistribución y reconocimiento del curso de filosofía política de la Universidad Carlos III de Madrid.